En un momento regresamos con más E.E.E. La Voz Lab. Bueno amigos oyentes, a las 8.44 minutos estamos haciendo contacto hasta el área del Triángulo. Y va a haber una feria anual del libro que se llama El Libro. Feria anual del libro Cervantino, la primera feria bilingüe. Y es, bueno las ferias Cervantino son muy conocidas, pero esta vez el contacto ya se hace con Carolina. Es la primera feria anual, ¿no? Y bilingüe. Va a ser en Rale. Y para eso tenemos en línea al señor Rafael Osúa, que es uno de los organizadores. Buenos días, buenos días señor Rafael. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de saludarlos y para contar un poquito más de nuestro evento. ¿Qué es la feria Cervantino? Bueno, el festival del libro bilingüe Cervantino es un festival o una feria del libro que va a ocurrir el 28 de octubre, este sábado en Raleigh. Y la idea es de promover a escritores locales, hispanos, y promover la literatura para los niños y para los adultos. Y dar una plataforma que los escritores se den a conocer y tratar de motivar a la juventud también que pueda leer no solo en inglés, pero también en su lenguaje natal, si son latinos en español. Claro, Rafael, entendemos también que ya hay muchos participantes a nivel no solamente local, sino internacional en esta feria. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Rafael. Y bueno, nosotros hicimos un llamado el año pasado, ya este año estamos, perdón, parece que me estoy enfermando un poco, este año entramos en el tercer año del Festival del Quijote, un festival que empezó en el 2015 ahorrando a los 400 años de que son los dos libros de Cervantes, el Quijote. Entonces, el año pasado hice un llamado buscando a escritores locales y no locales que quisieran participar en una feria bilingüe. ¿Y por qué la feria bilingüe? Porque una de las cosas que yo he aprendido a través de los 26 años trabajando aquí en Carolina del Norte es que algunas veces nosotros por querer promover lo nuestro, dejamos afuera las personas que queremos demostrarles lo que nosotros traemos de nuestros países. Entonces, el Festival del Quijote es un festival bilingüe, la gran mayoría de los eventos son tanto en español como en inglés, aunque el tema está en español y sabemos que muchos de los participantes son artistas de todos los géneros latinos, pero también no queremos excluir a la comunidad que vive aquí en Carolina del Norte, lo que queremos es que participen con nosotros para que de esa manera nos podamos conocer más. Claro, y hemos encontrado que hay muchos autores locales, ¿no, don Rafael? De hecho, pues, bueno, personalmente estoy participando con un libro, pero hay otros también que son conocidos en Charlotte, pero no son conocidos en Raleigh y a nivel nacional. Y qué bueno que se agrupó esta cantidad de autores en esta feria, ¿no? Ajá. Bueno, sí, estamos muy contentos de que no solamente tenemos la participación de personas local aquí de Raleigh, de Durham y de Winston-Salem, también tenemos escritores de Charlotte, Charlotte siempre participa muy fuerte en el Festival del Quijote, si pudiera mencionar alguno de los nombres y de los escritores que tenemos. Claro que sí. Tenemos, está bien, tenemos a Cielo Ramírez que va a participar con su libro La Fragancia del Agua, también tenemos a ti, Aura, que va a participar con su libro La Caja del Agua. Tenemos a Kurma Murián, que tiene un libro, tanto en inglés y en español, que dice, you know, In the Prism of Your Soul, y tenemos a un libro nuevo que estamos publicando, estamos muy orgullosos porque además de promover la literatura, también estamos publicando. Este año Artist Studio Project publicó tres libros, dentro de ellos está un poemario muy lindo que escribió Ana María Paz, Brice, y ella vive en Charlotte, del Ecuador, y el libro se llama Mi Juguetes de Ojalata. También tenemos otro libro que publicamos este año de un cubano que vive en Durham, que se llama Joan Francisco Valdés Santos. Este libro es un libro que surge a través de la participación que el doctor tuvo con la Feria del, perdón, con el Festival del Quijote en el 2015, y con esa participación se inspiró y escribió un poemario que se llama Quijotesco y Cervantino, y estamos lanzando ese libro también en la Feria del Libro. Otros escritores como Agustín Villas y Cervantino, que creo que ha estado en su programa antes con varios libros a Anabel. Una escritora americana que se llama Andrea Scott, que viene de St. Louis, Missouri, ha escrito un libro para los niños en la importancia de sonreír y soñar en grande. Y este libro es tanto en español como en inglés, se llama Smile, Big Dream, Bigger, o Sonrisa Grande, Sueña en Grande, y viene desde Missouri. Otra, tenemos a una doctora que escribió un libro para los niños que dice Doc Like Mommy. Es de una niña que habla sobre su mamá que es doctora, y tenemos también a personas como Rosalie Bocelli, es una puertorriqueña que vive acá en Raleigh, y ha escrito, creo que son cinco libros sobre su infancia. Libros para niños, libros para niños un poquito más mayor, y para adultos. Y Lourdes Pérez también tiene un libro muy, muy lindo, se llama V, Entre Visiones y Sueño. Y tenemos, como le dije, personas que vienen tan lejos de Chicago, está Fernando Olanofsky. Fernando es, además de escritores, tiene una editorial allá en Chicago. Y fue importante para nosotros traer personas como estas para que puedan hablar sobre su experiencia y todo lo que se tiene que hacer para poder publicar un libro. Bueno, nosotros aquí en Art Studio Project, además de crear plataformas para que los artistas se expresen, tratamos de conectarlos con otros artistas y otros recursos que son importantes para que ellos puedan crecer. Más que todo, le damos una plataforma para que se puedan expresar y puedan pulir su talento. Tenemos a otra escritora maravillosa que se llama Melanie Marcus Adams, tiene un libro que se llama Mariposas Negras, que está recibiendo muy buenos reviews en el momento. Y otra escritora también que se llama Fermina Ponce, tiene un libro que se llama Mar de Luna, ella viene de Chicago. Melanie viene de Tennessee, entonces tenemos un número de escritores, otro escritor que acaba de hacer una presentación en Queens University, el señor Miguel Chirinos, que es un historiador local que ha hecho una investigación sobre la visita de Simón Bolívar en los Estados Unidos. Entonces tenemos un libro que se llama Luisito Celebrates Three Kings Day, Luisito celebra el Día de los Reyes. Es un libro para los niños bilingües y es un libro que escribí para que mis padres pudieran explicarle a mis niños y también a sus nietos y mis sobrinos el por qué nosotros celebramos esta tradición del Día de los Reyes. Claro que sí, pues Rafael, como vemos una gama de autores y un potencial muy bueno que tiene Carolina del Norte, ¿dónde va a ser? Y ya para terminar, ¿cuál es el teléfono a que la gente se puede comunicar con usted para llegar a esa feria? No, y si hay gente, don Rafael, que tal vez por alguna razón por ahí están. Queriendo publicar. Sí, que quisieran también participar y tienen algo por ahí, ¿verdad? Claro. Exactamente, exactamente. Los invitamos que pasen a la biblioteca de Cameron Village Regional Library. Esa biblioteca queda en el 1930 Clark Avenue en Raleigh. También pueden acudir más información a través del website, el sitio web de nosotros que es I am Quijote o si no se recuerdan, simplemente pueden ir a Google y decir, poner ahí Festival del Quijote y ahí puedes encontrar la información. Y también tenemos a los niños que vengan, tenemos más de 100 libros que van a ser para los títulos para los niños y también tenemos mucha información y personas que están publicando en el momento. O sea, aquella persona que esté buscando publicar un libro, estamos interesados en hablar con ustedes. Y los invito a que también visiten el sitio web porque hay mucha información de otros eventos y si quisieran participar. Y estamos muy afortunados que tenemos a muchas personas que se han presentado y están ayudándonos con el festival. Y tenemos otros escritores que no tienen sus libros ahí, pero van a estar ayudándonos siendo voluntarios como Margarita y Betty. Y tenemos muchas personas que están ayudando. Y bueno, los invito. Es un evento familiar de 11 a 5, este 28 de octubre y todos están invitados. El sábado. ¿Y algún número de teléfono, maestro Rafael, lo suba? Sí. El número mío se puede comunicar a través del 919-995-9763. Y la mejor forma de comunicarse conmigo, si no me encuentran por teléfono, es por mi e-mail y ese es rafael.osuba.gmail.com. Ah, bueno. Rafael Osuba, muchísimas gracias. Allá estaremos este sábado hablando de todas las obras. Y bueno, muchísimas gracias por esa iniciativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias, Aurea, por participar. Vengan a conocer el libro de Aurea. Es muy lindo, La caja del agua. Muchísimas gracias. Ya se los han leído todos esos libros de los participantes, señor Rafael. Vamos a exponer. Ah, bueno, pero está bien que lo lean de nuevo. Vamos a que conozcan nuestros bebés. Gusto, señor Rafael. Gracias, señor Rafael. Gracias por el siguiente día. A ustedes, que pasen un muy bonito día. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, ¿eh? Cada autor va a exponer un poquito de su libro. Y claro, pues en cuanto a mí, pues lo pueden conseguir en Amazon, sean también en Barnes & Noble. ¿Cómo se llama el libro soy? La caja del agua. La caja del agua, en Amazon la pueden encontrar. En Amazon, Barnes & Noble. ¿Aura María Gavilán Posse le puso o cómo? Aura María Gavilán. Pero quiero que vayan a conocer los otros autores que son buenísimos, que están, o sea, y la gente que quiera escribir, la iniciativa de hacerlo aquí en Carolina del Norte es amplia y la verdad, pues ahí se ganan unos... ¿Sabes qué? Me va a ayudar ahora a escribir los modismos de Medina. De Medina. O sea, todo está abierto. Es verdad, Jorge. Gracias. No se limiten que el mundo, si eso es su sueño, lógrelo. Muy interesante. Así que ahí vamos a promover esto.